Vos tenés acá las escuelas zulares que son las de Carabunco, las de Blanco, las de Los Cuchos. No hay docentes que vivan en esas escuelas. Los docentes que van a trabajar esas escuelas viajan. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Esas escuelas se van a quedar sin docentes? ¿O han previsto esa situación como para ver? Unos maestros sí van a usar el transporte que nos da el ministerio para viajar y otros no. Es mucha la realidad de las escuelas, igual que las escuelas del norte. No se les permitió ayer a los colegas ir a los colectivos o usar los transportes particulares, los transportes especiales que ellos tienen. Pero vos tenés escuelas perdidas en los cerros, donde no hay docentes que viven cerca de la institución. Se cae de maduro esa observación. Pero yo creo que no han dimensionado cuál era la situación que se iba a presentar. Hicieron, como siempre, una notificación o una reorganización de hoy para ayer sin medir las consecuencias de las acciones que pueden generar esta directiva o estos lineamientos que están mandando.